Albalú, yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo cofre de Lego ¿Y dónde está el cofre? Black Friday 2021, amigos! Antes que nada, debo decir que estoy impresionado con la velocidad de Amazon Hace 24 horas pedí estos paquetes y ya llegaron Increíble, es el momento del año que en verdad vale la pena gastar Esos ahorros que tenemos Porque bueno, se acerca la Navidad, estamos a punto de regalar cosas Y pues por qué no regalarnos a nosotros mismos también unos cuantos sets Muchas temáticas aquí adentro, muchos sets grandes que valieron mucho la pena Por esos grandes descuentos, porcentajes que normalmente no estoy acostumbrado a ver aquí en Canadá Se los voy a compartir, claro que sí Entonces vayan por su botanita porque el día de hoy vamos a tener un cofre de Lego de los que nos gustan Grandes, llenos, llenos de sets También hay un regalo aquí para Valeria, eso voy a tener que censurarlo Para que no se arruine la sorpresa esta Navidad Pero sin más que decir, podemos empezar a abrir esto Y uno muy simpático Este de aquí ya lo empecé a ver aquí Y lo corté Lo corté con esto Pero las cajas no importan, esas no las guardamos Vamos a ponerte a ti acá Estoy hablando de nada más y nada menos que un calendario de adviento de Lego Harry Potter Amigos, estaba esperando para comprarlo Aquí cayera en un descuento más de 20% Siempre los veo aquí en Canadá, en Amazon, en muchos lugares a 20% de descuento Es normalmente a lo que va Los que no se pueden esperar, lo compren a precio completo Los que son más pacientes, como yo, llegan a conseguirlo a 25% de descuento Entonces, por unos cuantos centavos más de descuento Valió la pena porque ya estaba muy emocionado para conseguir este justo antes de diciembre Entonces sí lo voy a poder estar armando Ya saben que estos son sets que vas abriendo día por día Hay cositas, minifiguras, cosas exclusivas La raya, no importa Hay una raya que hice con el cúter Emocionado por las piezas que viven En realidad nunca lo he visto a detalle Este ni el de Marvel El de Marvel todavía lo quiero conseguir Pero no lo vi en descuento Entonces ese todavía espera Y es que me gustan las sorpresas Entonces, son este tipo de sets que no hago review No comparto mucho Quizás en Instagram les puedan ir mostrando cosas Pero es la sorpresa, amigos Es ser niño y disfrutarlo día con día con las pequeñas construcciones Yo sé que no es el set más emocionante del día de hoy Pero pues no lo vamos a dejar tanto de lado De hecho, ¿dónde voy a estar poniendo todos los sets? Ya vamos a empezar con algo grande por acá Oh, este, amigos Qué bueno que está separado Porque es el regalo de Valeria Un descuentazo que encontré Digo, Valeria lo va a disfrutar Porque lo va a disfrutar Saben, este es un set que le va a gustar mucho Está grande, sí Y me lo voy a llevar a México Entonces, pendiente para un próximo video Lo van a saber en aproximadamente un mes Aquí hay, creo que dos Tres cosas importantes Es que sucedieron tantas promociones Que ya no sé al final Qué es lo que se quedó en mi carrito Y no Pero sí voy a decir que soy muy afortunado Estoy muy agradecido Por todo el apoyo que tengo de Valeria También de mi papá Este es un pasatiempo muy sano Caro, sí Pero en el sentido creativo también Entonces A entregarlos Es que no sé por cuál empezar Tenemos aquí dos joyas 20, 25% de descuento Son sus grandes, amigos Vamos a empezar pues por el de arriba Va a ser muy difícil sacar el de abajo Un set de Lego Ideas Que es relativamente nuevo Creo que salió este de año, de hecho Pero muy raro encontrarlo en descuento Aquí en Canadá Y cuando lo vi en Amazon dije Tengo que tirar del gatillo Entonces Para mostrárselo Voy a tener que cerrar Aquí está La herrería medieval, amigos Una caja de hecho también Como medio borrosa En realidad No es la calidad de la cámara Pero sí Como que está medio aplastada Rayada No me importa mucho Porque para empezar Son cajas ya muy neutras ¿No? Es una caja negra Y hay piezas aquí Ya dejaron de hacer las cajas De Lego Ideas como antes ¿No? Las bonitas Dejame de lado eso El set es lo importante Ya quiero armarlo Como les digo Lo conseguí a un 20% de descuento Una locura En realidad Aquí en Canadá Es muy difícil de ver eso Para hacerse así de especiales Yo creo que No sé ¿En dónde podríamos verlo? Tal vez en Toys R Us Pero con un 10 15% de descuento Todas las minifiguras Que bien me encantan Se junta la colección Tengo también Los piratas de Bracuda Ya les preguntaré ¿Cuál amo primero? Si ustedes me dejan Su me gusta Su no me gusta Esperen ese video Vamos a hacer esto De un lado Mostrarles el último set De un tema de Lego Que De un tema de Lego Que a muchos les gusta No todos tienen Y es que a veces Son sets Que si son más costosos De lo que deberían Este de aquí es un ejemplo Y por eso es que tiré del gatillo Que desastre Monkey Kid Amigos Tenemos aquí ¿Cómo se llama esta montaña? Legendaria montaña De flores Y fruta 1949 Piezas Un set que Seguramente lo han visto Pasar por ahí Es enorme Lleno de detalles Muchas minifiguras Pues sí Es de Monkey Kid No sé si escuchan Ese ruido Pero creo que están Limpiando aquí En el pasillo De los departamentos Justo cuando estoy grabando Yo no he visto todavía La serie Pero me llama Mucho la atención Esa caricatura Y bueno Los sets llegan A ver joyas Como este Ya vieron la nueva oleada Que salió Y maravillosa Pero esto de aquí Es como mucho Relacionado con la naturaleza Detallado el asunto Les digo Muchas minifiguras Miren nada más Es decir Wow Ya quiero acomodar esto En un display Cerca de Ninjago City Creo que se puede ver muy bien Creo que voy a tener que esperar A que se vaya No va a tardar mucho Espérenme conmigo Ya Ok Ok De hecho la caja También lo estaba viendo ahorita Está un poco aplastada Y desellada Esos tal vez Si podría Bueno Tiene otras dos aquí Que si están sellados Pero no sé Cómo es que maneja Además son sus cajas Pero Seguro los almacenes Tienen todo ahí Arrumbado Un set que ya quiero armar Les digo que las cajas Ya no las colecciono Por así decirlo Aprecio que tengan Un bonito diseño Eso sí Pero en realidad Esto nada más Toma mucho espacio En la colección Lo importante va a ser El set Y quiero que me digan En los comentarios Cuál fue su favorito Obviamente El calendario de adviento Es más por La experiencia Y tal vez por las vinifiruras Exclusivas Me gusta mucho Harry Potter Ustedes lo saben Lego de Díaz Hablando de cosas que me gustan Es mi tema favorito De Lego Había unos modulares También en descuento Pero obviamente No puedo conseguir Todo en la vida Unos modulares A 15 y 20% No estaba nada mal Era la librería Y también la comisaría Pero en realidad Sí me fui Más que nada Por el mayor ahorro Que puedo hacer En estos sets Les digo que Este llegó carísimo Por alguna razón El precio de este Es más caro De lo que debería O comparación a las piezas Entonces cuando lo conseguí A 25% de descuento Dije Ah bueno Me estoy ahorrando Una buena lana Si lo consigo algún día Pues que sea Con este descuento Con los modulares Yo como lo veo Tienen normalmente Unos buenos precios Por sí solos Si los consigo algún día En lego.com A doble puntos VIP Eso sería como Un 10% de descuento Entonces dije Bueno Como que no me ofrece Nada más Aquí por ejemplo La herrería Es difícil Como les digo En descuento En Canadá Entonces fue una locura Dije De aquí soy Es un set que me gusta Mucho de mis favoritos De este año Vamos 20% de descuento No sé cuál sería Mi favorito Este me gusta mucho Cómo se ve Pero sí La herrería Lego Castle Hay que apoyar Este set Y a ver si algún día Tenemos así Un castillo así De detallado De grande Ya quiero conseguir El castillo 3 en 1 Ese va a estar muy bueno Juntarlo con este Armarlo Wow Ya quiero armarlo Con ustedes También Hacer series de videos Gracias Debo decirle Gracias también A los miembros Esto no se podría lograr Sin su esfuerzo extra Entonces un fuerte saludo Pero también a ti Que estás viendo esto Eso apoya mucho al canal Y debo de agradecerles Ya pasó este periodo De consumidor Ahora que entra la Navidad Que sea Una época para dar Ahí está el regalo De Valeria También tengo algo guardado Para mi papá Ya se la saben Y ser agradecidos Creo que ahora sí Que en Navidad Hay que ser agradecidos Tuvimos un año muy difícil El año pasado Entonces Estamos regresando Poco a poco A la normalidad En cuanto al ego Pues podemos armarlo Divertirlos Compartir Eso es lo que tengo Para ofrecerles Espero que les haya gustado Este video Que contento estoy De encontrarle con descuento Wow Y afortunado De tener esta chance De conseguirlos Entonces Esperen pronto estos videos Ya me quiero sentar a armarlos Pero tengo que editar Muchas otras cosas antes Entonces Ya me despido Muchas gracias por ver Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 bye